Durante este 14 de febrero es común que se presenten las llamadas parejas o relaciones tóxicas, situación en donde una persona prohíbe a su ser amado estar o salir con sus amigos, situación por lo que autoridades de salud en Zacatecas advierten sobre los riesgos de este tipo de prácticas. Para los especialistas en psicología hay varios aspectos y señales que demuestran que una persona está en una relación tóxica y es que los celos excesivos, la inversión en la privacidad, criticar la forma de vestir, comparar o minimizar a la pareja son señales claras de este problema. En una relación para que se vuelva tóxica o tenga conflictos interpersonales de gravedad, se debe valorar la dependencia emocional de una persona. Esto generalmente es lo que viene originando la desconfianza en las parejas. Cuando tienes una dependencia, lo que tienes miedo es a perderlo. Entonces crean cierta desconfianza en su pareja, empiezan a desarrollar celos excesivos, entonces con eso empiezan a tener o querer tener control sobre la pareja. En algunos casos la relación tóxica forma parte de la dinámica de maltrato hacia la pareja, mientras que en otras es una relación en la que aparece el rencor y la frustración, pero no se llega a dañar a la otra persona deliberadamente. Estas son relaciones que tienden a empeorar con el tiempo. Pues es que supongo que tienen diferente comportamiento con su pareja al que tienen con sus amigos. Supongo que se llevan bien con sus amigos, pero no sé, muestran con sus amigos que son una persona distinta y por ejemplo con su pareja se dejan manipular y cosas así. Pues es que sí son un problema, o sea, no es algo bonito tener una relación, o sea, que constantemente estás peleando y luego te contestas y no estás a gusto con esa persona porque no te deja hablar con tus amigos o con tus amigas y no te da la libertad de ser la persona quien eres. Las relaciones tóxicas son variables, ya que existen diversas situaciones que pueden ser más proclibles a que surjan diferencias entre las parejas y sin embargo, de acuerdo con especialistas, la falta de confianza y el uso excesivo de las redes sociales son factores determinantes para caer en esta problemática. Este sería, o sea, la base de una relación también puede ser la confianza. Si no tienes confianza, pues entonces no estás, este, en cómodo con tu pareja. Creo que las relaciones tóxicas son porque no conoces lo suficiente a la persona con la que quieres, o sea, con la que andas, o sea, tu novia no la conoce lo suficiente para saber que es demasiado posesiva o celosa. Como mencionabas, en las redes sociales se maneja mucho el control de las redes de las parejas. Por ejemplo, la pareja que es más tóxica, podríamos decir en este momento, quieren saber quiénes les escriben a sus parejas, con quién platican. Hay parejas, por ejemplo, puede ser de las dos partes, del hombre y de la mujer, siempre es de uno solo, que les prohíben tener ciertas amistades. En casos extremos, el subdirector del Hospital de Salud Mental, Jonathan Cabral, aseveró que en una relación tóxica podría llevar a la agresividad y a quien es víctima de esa violencia a pensar en el suicidio. Entonces, muchas veces llega a haber agresividad física también. Entonces, a veces la pareja afectada justifica la lesión que pueda tener. No, me caí, o es que me agarró la mano, pero no me quiso hacer daño, fue porque estábamos discutiendo y empiezan a justificar las acciones de su pareja. Son personas que al sufrir constante agresividad, tienden a desvalorizarse, pierden su autoestima, entonces todo eso las va llevando a un camino hacia abajo. Pueden llegar a pensar en suicidio o intentarlo. Para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Márquez.